...con reveladores audios. Antes de ir con esta información, vamos a ir con Lourdes Paukar. Lourdes se encuentra en Lince. Lourdes, ¿cómo estás? Adelante. No sé si lo han puesto... Yo lo puse de nuevo, ¿eh? ¿Qué cosa? Adelante, Lourdes. En Lima hablamos de, bueno, Jesús María, obviamente, de Lince, de Ancón y Barranco. ¿Y por qué? Porque están decididos a defender sus parques. Y justamente con este propósito es que tenemos a las congresistas del Frente Amplio, Marisa Clave e Indira Huilga, quienes han elaborado un proyecto con este objetivo. Buenos días, congresista. Bienvenida a Canal N. Nos comentaba hace un momento, ustedes tienen un proyecto entre manos justamente para defender los espacios públicos. Sí, mira, estamos aquí en Lince, en un parque que tiene hoy una ordenanza que prohíbe, por ejemplo, que un profesor de salsa pueda trabajar con los vecinos. Estamos aquí porque hemos recogido proyectos e inquietudes de vecinos de Comas, de Independencia, de San Juan del Urigancho, de Lince, de Miraflores, de Jesús María, de Ancón, y que nos han llegado también quejas de Arequipa, de Cusco. ¿Por qué? Porque empiezan a privatizar el espacio público, restringir el uso para los vecinos. Este tipo de espacios son los lugares donde nos encontramos, donde generamos comunidad, que son espacios para la seguridad, que son espacios para la gente, y necesitamos recuperarlos así. Así que la norma que hemos trabajado en conjunto con la congresista Huilca, que nace de un conjunto de talleres, recoge deberes y funciones que deben cumplir las autoridades locales, deberes y también derechos de los vecinos para usar los espacios públicos, y distintos instrumentos para la gestión, para generar recursos para la gestión, sin excluir a la gente de esto. Entonces, justamente la congresista Indira Huilca nos va a explicar con más detalle cuáles son las obligaciones que tienen las autoridades para que la gente sepa, de acuerdo al proyecto, y en el caso de un vecino que esté en contra de lo que se está haciendo con su parque, ¿cuáles son sus derechos? Mira, una cosa que ha motivado que podamos trabajar esta norma es primero reconocer que Lima y varias ciudades del país tienen un promedio por debajo de lo recomendable en términos de espacio público por metro cuadrado para los habitantes. Lo que recomiendan internacionalmente es que haya 9 metros cuadrados por habitante, Lima apenas llega a los 3 metros, y en otras ciudades esta de promedio es mucho menor incluso. Entonces, tenemos esta responsabilidad que recae en los municipios, sobre todo de gestionar los espacios públicos, pero no hay una norma marco que permita gestionarlos de forma adecuada. Entonces, ¿qué pasa con muchos espacios públicos? Que son concesionados, que son recortados, que se viene limitando la posibilidad que los vecinos los usen. Finalmente, los espacios públicos están para eso. ¿En mi parque lo quieren concesionar, dar a un tercero, un supermercado? ¿Qué puedo yo hacer como vecino? Hay, lastimosamente, actualmente, muy pocos mecanismos que te permitan a ti como vecino, si estás organizado incluso, tener una opinión sobre eso. Entonces, un proyecto de concesión, un proyecto que le cambie el uso a un espacio público y que lo puede convertir en cualquier otra cosa distinta a su finalidad original, te permite a ti tener muy pocas posibilidades de expresar tu opinión, de expresar, por ejemplo, mediante una consulta, si tú realmente quieres que ese espacio se mantenga tal como está o quisieras, en todo caso, llegar a un acuerdo también con la autoridad para llegar a un uso compartido. Pero en este proyecto sí ya está contemplada. Aquí lo que estamos justamente generando es que, perfecto, si es que las municipalidades piensan que a los espacios públicos hay que buscarles también un uso que no afecte realmente su naturaleza de espacios públicos, se puede hacer. Pero eso no puede hacerse sin escuchar a los vecinos, que es lo que está pasando acá en Castilla pasado, pasa en comas, donde hay un espacio público grande que se quiere volver centro comercial sin tomar en cuenta a los vecinos. Así que esta norma permite eso, dar un marco para que no simplemente se gestione desde la perspectiva de la autoridad, sino también tener en cuenta a los vecinos. Ok, muchísimas gracias, Congreso. Ya para terminar, solamente una última imagen. Y es esta recolección de firmas que están realizando los vecinos de Lince. Y esto porque están en contra de algunas medidas que ha tomado su alcalde de prohibir ciertas actividades en el Parque Castilla. Así es que si usted es vecino y quiere unirse, ya sabe, tiene este padrón para firmar. Con esta imagen entonces, regresamos con ustedes a Estudios. Gracias, Lourdes Paucar, por estos detalles. Desde Lince vamos a contarles que la situación legal...